... Sara Montiel también es todo un símbolo de la escena española. Estas fiestas las disfruta con sus hijos y su nuevo amor... ...aunque como es natural dice que se acuerda mucho de Pepe Tous. Sara Montiel nos ha felicitado las fiestas a todos los corazones navideños... ...con su singular estilo saritísimo. Para Sara Montiel las navidades suelen ser unas fechas tristes... ...puesto que en ellas impera el recuerdo de aquellos que ya no están. La cantante no puede evitar contemplar estas fiestas con nostalgia... ...y tiene en su mente a Pepe Tous... ...con quien vivió muchas de ellas. Yo tengo muchísimas navidades y fines de año... ...fines de año que lo hemos pasado, tenemos vídeos de muchos años... ...y cuando eran los nenes pequeñitos... ...y cuando no habían nacido todavía... ...que estábamos Pepe y yo sin casarnos todavía... ...estábamos en pecado mortal, viviendo en pecado mortal. Sin embargo, en esta ocasión la cupletista... ...tiene un motivo para ponerse contenta. El año este pues he conocido a Nicolás... ...que ha sido para mí pues muy importante... ...porque es una bella persona, es un hombre maravilloso, sí. El amor ha vuelto a llamar a las puertas del corazón de Sara... ...aunque con los años ella ha aprendido a tomarse las cosas con calma... ...por eso ni ella ni su nuevo novio han hecho planes de boda. No lo sé, porque yo estoy con mis hijos... ...si no tuviese hijos pues a lo mejor diría... ...bueno pues voy a hacer mi vida y ya está, ¿no? Pero no, no creo. Seremos pues una pareja estable... ...pero pareja al fin y al cabo, no sé. Pero para casarnos, no, no lo creo. El comienzo del nuevo año no podría ser mejor para Sara. En él le esperan nuevos proyectos profesionales y sentimentales. Feliz Navidad y próspero año nuevo 1998. Les deseo paz, felicidad, dinero y amor y trabajo.